¿Está un poco en el círculo? ¿Como que enfoca? Si ¿Y cuál botón le dijiste que le piqué a la luz? Ya lo piqué ¿Ah? Ya lo piqué ¿Ah? ¿No está grabando? Bueno Ay, a ver qué tan mal ¿Só que queda en esto? Ay, ¿cuál es el círculo? ¿Estás tú? No manches, ya nos van a sacar por mi culpa ¡Vaga! ¡Hay que esa canción está bien mierda! ¡Cambia eso! Voy a poner el skip song Ah, a ver No, todavía echamos la canción ¿Esta cuál es? Dale ¿Esta cuál es? ¿Cómo le cambias a ver si esto? ¿Algo de por aquí, no? Espera No Y este Dale Oye, yo también estoy en medium o algo así Estoy en easy No, pues si le pongo beginner no, me pone el pedalito Ahora es que es Ahora sí vas a ver, ¿eh? Chécate Chécate Ya ¿También es? ¿A Mechano de la�, no? ¿También es? ¿También es? ¿También es? ¿También es? ¿También es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!